Bienvenido a un nuevo video, en esta ocasión te hablaré sobre por qué tu móvil solo funciona con el cargador conectado. Acompáñame y descubre cómo hacerlo. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información. Te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Sé que tu teléfono es un equipo indispensable para ti, ya que a través de él ejecutas a diario un sinfín de actividades, ya sea para comunicarte con tus familiares y amigos, a través de diferentes plataformas virtuales, o para jugar, capturar fotos, videos y mucho más. Pero a medida de que avanza el tiempo, irá disminuyendo el rendimiento del celular, debido al uso constante que le das. Es por ello que muchos usuarios necesitan conectar obligatoriamente el móvil al cargador para que éste pueda funcionar correctamente, impidiéndoles así que lo puedan utilizar cuando más se necesitan. Si este es tu caso y no sabes por qué se genera este problema, tranquilo, y a continuación te explicaré sus causas detalladamente. Para empezar, debes saber que esta falla puede hacerse presente por algún error que esté ocurriendo en el software. Para verificar que sea esto lo que está perjudicando al móvil, fíjate si éste se reinicia mientras no está conectado al cargador. Si es así, entonces te recomiendo hacer un formateo en el sistema del equipo para que cualquier problema sea corregido de inmediato. Recuerda que es importante que realices una copia de seguridad antes de realizar esto para que no pierdas ninguna información importante. Con este método ya tu móvil no debería apagarse mientras lo utilizas sin el cargador. Ahora bien, ya que sabes esto también es importante que sepas que una de las causas principales es el mal estado físico, como funcional en el que se encuentra la batería del celular. Esto puedes verificarlo si notas que mientras se carga el teléfono, de un momento a otro deja de recibir energía, o si cuando ya está completamente cargado, el porcentaje de carga va disminuyendo rápidamente hasta llegar a cero. Todo esto te indica que debes comprar una batería nueva. Finalmente, considero que es importante darte varios consejos para que puedas alargar la vida de tu batería. Primero debes evitar subir el brillo de la pantalla al máximo nivel, ya que esto hace que se consuma la carga rápidamente. También te ayudaría a desactivar la vibración del móvil, el GPS, algunas actualizaciones, y disminuir el tiempo de activación de pantalla cuando dejas de utilizar el equipo. No olvides evitar mantenerlo conectado por mucho tiempo luego de cargar al 100% y además no dejes que se descargue completamente. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el video puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego.